Rina Los amarrados de rollo señora La 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 Aquel reloj siñoso quería cantar La 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 So quería cantar La 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 Aquel reloj siñoso quería cantar La 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 So quería cantar Como una Alicia que era doutora Perda un reloj xo bote a lingua fora Peña da un reloj xo bote a lingua fora La 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 Aquel reloj siñoso quería cantar La 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 So quería cantar La 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 Aquel reloj siñoso quería cantar La 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 So quería cantar Doutora, doutora, que o que lle pasa? Quero unha empanada, vou facer a masa Que quero unha empanada, pois vou facer a masa Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Cantou dun reloj xo logo de xantar Tic-tac, tic-tac Marchou dun Alicia despues de arranxar Tic-tac, tic-tac Cantou dun reloj xo logo de xantar Tic-tac, tic-tac Marchou dun Alicia despues de arranxar La, 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 la El reloj, y no se quería cantar La, 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 la vuelta a empezar No, país de fantasía, el mundo gira al revés Calzan zapatos nas mans, con lúbas visten los pez Un atroito fue pescar, me pescó un hombre fraco Y tino con pirixé, porque giraba al tabaco No, país de fantasía, el mundo gira al revés Calzan zapatos nas mans, con lúbas visten los pez No, país de fantasía, el mundo gira al revés Calzan zapatos nas mans, con lúbas visten los pez Un xabaril foi cazar, e cazou menos con redes Deixou nos secar o sol, e colgou nos na paredes No, país de fantasía, el mundo gira al revés Calzan zapatos nas mans, con lúbas visten los pez No, país de fantasía, el mundo gira al revés Calzan zapatos nas mans, con lúbas visten los pez Capús de xalazná, escapó xingó un díañón Calzan zapatos nas mans, con lúbas visten los pez No, país de fantasía, el mundo gira al revés Calzan zapatos nas mans, con lúbas visten los pez No, país de fantasía, el mundo gira al revés Calzan zapatos nas mans, con lúbas visten los pez Calzan zapatos nas mans, con lúbas visten los pez Calzan zapatos nas mans, con lúbas visten los pez Calzan zapatos nas mans, con lúbas visten los pez Calzan zapatos nas mans, con lúbas visten los pez Calzan zapatos nas mans, con lúbas visten los pez